Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al público, es un orgullo y aquí estamos. Bueno, el día de hoy nos encontramos en la colonia de Tantilligo, Veracruz, en la colonia El Abra. Nos encontramos con un basural clandestino. Hay muchos animales muertos. Por ahí lo vemos, es animalito, está consumiendo animal ya deshidratado, ya ha pasado el tiempo y bien molido. Bueno, pues aquí nos encontramos en las calles para que ustedes lo miren. Señoras y señores, es una falta de agricultura, de apicultura, no sé cómo se dice, pero que falta de cultura, ¿verdad? Que nos apasionamos toda la gente, ¿verdad? Fíjense que el día de hoy estuve el calor hasta 50, 40 grados, está muy caliente, está... Fíjense a seres humanos, ya les invitamos a ver... La basura. Me grabó el mail, perdón. Después de todo, ha sido a muchos animales muertos que tiran aquí en esta calle abandonada, de la colonia El Abra, de esta región. Bueno, el día de hoy encontramos un animalito consumiendo animales muertos ya deshidratado. Y como los vamos a ver en las siguientes imágenes, por ahí los invitamos a cuidar el medio ambiente. Tal vez están redados, no sé qué tiene el animal, pero hay que soltarlo, ¿verdad? Bueno, pues aquí estamos ya otra vez, de nuevo con un nuevo video. Y suscríbete al canal porque vienen más videos super chidos y super interesantes. Por ahí, seres humanos, yo los invito a cuidar el medio ambiente, amigos espectadores. Fíjense cómo están aquí las calles de esta región. Más o menos así se ve. Y nos vemos en el siguiente video con más videos divertidos y super chidos. Por ahí los invitamos a... Y por ahí los invitamos a cuidar el medio ambiente. Y nos vemos en el siguiente video con más videos super divertidos. Y así se encuentra este... Este... Un basurero clandestino de esta región. Y nos vemos en el siguiente video con más videos. Si te está gustando el video, no olviden dejar su buen like. Y nos vemos en el siguiente video.